¿Cuál es la imagen viva de Buenos Aires? Nosotros. ¿Por qué? Porque somos los más, loco, todos nosotros. ¿Cuál es la imagen viva de Buenos Aires? La imagen viva de Buenos Aires es la que todos le damos, porque todos estamos vivos. ¿No crees? Gracias. ¿Cuál es la imagen viva de Buenos Aires? Yo. ¿Qué? Porque soy yo hoy, tras la máscara. Gracias.